Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy. ¿No os parece? Esto es lo que nos comenta. Parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. Bueno, pues sobre el papel parece una propuesta bastante conservadora, la verdad. Pero este sistema no es tan rígido como lo era en el pasado. Así que yo tengo la sensación de que van a alternar constantemente entre un 4-5-1 sin posesión y un 4-3-3 con la pelota en los pies. Solo por tener tal cantidad de jugadores en el centro del campo no significa que el equipo vaya a quedarse esperando atrás con un único objetivo de defender. Venga, la acción continúa de nuevo. Aridane. Salió. Va a ser saque de banda. Ollam Sanzet. Kappa. Nico Williams. Escoge de fábula. Manu Sánchez. Balón en largo. Pero qué bien la defensa. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Mete ese centro peligroso. Lucas Torrón. Un comienzo de partido frenético con una presión muy alta. Moncayola. La manda arriba. Les pide a sus compañeros que se la pasen. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretende. Cuanto más los obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. Siempre es bueno que un delantero baje y realice labores defensivas. No es algo que nos sorprenda en el fútbol de hoy en día, ¿eh? Si tienes que bajar a por la pelota, bajas a por la pelota, no hay más. ¡Vamos! 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 Pase a la banda izquierda. ¡Interesante balón! La controla y tiene espacio. Moncayola. Lo envía al segundo palo. Mete un centro rápido. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Moncayola. ¡Williams! Intenta pasarle por encima y lo consigue. Un descanso que viene de pérdidas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. La chumidad. Sí, mi Ávila. Vuelve atrás. Se le encara bien y se hace con el balón. Balón para Moí Gómez. No se la puede llevar lentamente y comete clara falta. Moncayola. Lucas Torrón. ¡Pretende buscar portería! ¡Qué paradocia! El Melito es el cuartameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. La mete al área. Y desbarata su ataque. Balón para arriba. Manu Sánchez. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Una defensa de lo más cerrín. De la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. El árbitro acaba de quitar y señala el camino de los vestuarios. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Nunca se han visto amenazados en la primera parte. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posición del balón, ni siquiera crear ocasiones claras de gol. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. Vamos con el segundo tiempo. Un partido muy reñido hasta ahora. ¿Conseguirá moverse el marcador? Nacho Vidal. Nacho Vidal. Nacho Vidal. Nacho Vidal. Sube con poderío. Sube con poderío. Toca la pelota al centro de nuevo. Perfecta esa entrada. Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. Geray Álvarez. Y ahí está el destinatario de ese pase. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Manu Sánchez. Creo que es de justicia señalar el acierto de ambas defensas en este partido. Los entrenadores estarán frotando las manos, pero el público se frota los ojos para no dormirse. Habrá que esperar, para ver si las delanteras acaban derribando el muro defensivo. La pelota encuentra bien a su destinatario. Dentro medido. Aparece corte. Manu Sánchez. Moncayola. Golpea el espíritu hacia el área. Capa. Capa. Pelotazo en largo hacia adelante. Decide mandarlo hacia adelante. Brasenac. Moncayola. 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 Ollam Sánchez. Balón largo. Balón largo. Intenta superar la línea de centro. ¡Qué habilidad! El nivel de intensidad, os digo, es estupendo. Se nota que los dos equipos van a por todas. Aridane. Moidome. Brasenac. Nacho Vidal. Bienvenido. Ha visto la carrera. Brasenac. Parece que ambos equipos se contentan con el empate. Pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa. ¡Parece que sale de esa! ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnifiar el partido. Vuelca el juego a la banda derecha. Y aquí está el pitido final. Empate y gracias. Nadie ha sido capaz de superar al rival. Igualdad total. Por cierto, en el partido de hoy no ha habido ni una sola tarjeta por parte de ningún conjunto. Maldini, coméntanos cómo has visto el partido. Lo han intentado, lo han intentado. Pero ha faltado mayor fortuna y claridad sobre todo a la hora de definir. Es que no han estado bien en la definición. Del mal al menos podrán pensar, por lo menos por el empate. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini, su análisis y sus comentarios. Insisto, gracias a ti, Carlos.